Bolsonaro finalmente habló e impugnó las elecciones en Brasil. Es que las maquinitas, queridos amigos, las maquinitas no se inventaron para medir las elecciones, para juzgar las elecciones, para mover las elecciones. Las maquinitas son un desastre, dondequiera que las han puesto. En Alemania, nada menos que en Alemania lo intentaron y volvieron al voto en papel. Que puede ser verificado, contado, tocado, medido. Las maquinitas no permiten algo semejado. Doctor Fernando, y a propósito de esa noticia de que el presidente Bolsonaro y su partido, el Partido Liberal, impugnaron los resultados de las elecciones del pasado 30 de octubre, pues le cuento que le impusieron una multa al Partido Liberal, 22.9 millones de reales brasileños, quiere decir que son unos 4.3 millones de dólares, según reporta el diario El Mundo de España, precisamente por pedir la anulación de los votos de las elecciones presidenciales. Es una decisión del Tribunal Superior Electoral, y, bueno, acusan al partido de tener mala fe por pedir la anulación de las elecciones. ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! ¿Existe o no existe el derecho? Si existe el derecho, a nadie lo pueden castigar por ejercer un derecho. Si no existe el derecho, pues está bien impuesta la sanción, pero no por hacer uso del derecho, sino por utilizar un recurso que no existe, ¿no? Sí, señor. Mire, dice el Tribunal Superior Electoral, doctor Fernando, bueno, ¿cuál es su argumento para imponer esta multa? Dice que solamente se podría analizar el asunto o esos resultados de las elecciones si el partido hubiera presentado también dudas en relación con la primera vuelta, ¿no? Dudas del funcionamiento de las urnas electrónicas, si también en la primera vuelta. Como solo lo están haciendo con la segunda, y si están en los mismos dispositivos, pues entonces acusan al partido de tener mala fe, de crear allí un ambiente antidejocrático, y por eso lo han multado. ¡Ay, María, por Dios! De manera que lo condenan y lo multan por no haber ejercido su derecho en la primera vuelta. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Quién lo entiende? Bueno, que es la Alianza del Pacífico, porque se iba a celebrar su reunión en México y AMLO no le jaló. Dijo que no aceptaba esa reunión, que la hicieran en otra parte, y Lima puede ser el lugar que sustituya a México en esa tarea, la de organizar y la de recibir la Alianza del Pacífico. Yo ya en medio de tantas alianzas y tantas instituciones y tantas cosas, yo ya no sé cuál es la Alianza del Pacífico. Sí, doctor Fernando, mire, si iba a ser ayer, pues otra de estas alianzas, creo que está México, Chile, Perú, bueno, otra versión allí de la CAMP, puede ser como una especie de comunidad de indígenas naciones o de Mercosur. Mire, la iba a ser mañana, iba a empezar mañana esa cumbre de la Alianza del Pacífico en Ciudad de México. Mire, la Alianza del Pacífico la integra en México, Colombia, Perú y Chile. El presidente Andrés Manuel López Obrador, como usted dijo, pues la suspendió. Dice que no le parecía conveniente que tuviera lugar la cumbre, pero doctor Fernando, parece que la suspensión se debe a que Pedro Castillo no puede asistir por las investigaciones que tiene en su país por temas de corrupción y como se supone que Perú es el que debe asumir ahora la presidencia de la Alianza, pues a AMLO le pareció que no era conveniente de que si el presidente Pedro Castillo, quien ahora debe presidir la Alianza del Pacífico, no va a estar, pues entonces que mejor se suspendiera la cumbre. Por eso es que es posible que se lleve ahora a cabo en Perú, pues para que pueda asistir. Ah, María, por Dios. Bueno, muy bien. El Credit Suisse está perdiendo en este trimestre o va a perder, ya lo admitió, pero estamos solamente en noviembre, estamos en la mitad del trimestre, pero que va a perder 1.600 millones de dólares. El Credit Suisse, uno de los bancos más importantes de Suiza y de Europa, está perdiendo 1.600 millones de dólares. ¿Qué está sucediendo? Debe ser que no le pagan las obligaciones. De otra manera, los bancos no pierden. Si a los bancos les están pagando, si tienen una cartera corriente, es imposible que los bancos pierdan, que los costos de funcionamiento sean tales que no le permitan sufragar el costo final de mantener el banco en operación. 1.600 millones de dólares. Bueno, vienen los diálogos de Maduro con la oposición. Nosotros diríamos otra vez, otra vez, otra vez, para legitimar a Maduro, para decir que miren lo buen demócrata que es, entonces conversaciones, y entonces se sientan a la mesa y discuten y discuten tonterías y finalmente no pasa nada. Que obviamente la primera exigencia de la oposición es que haya elecciones limpias. Eso no lo permitirá Maduro jamás. Lo de siempre. Y para eso tiene la maquinita y para eso. Y lo que pide Maduro, doctor Fernando, es que le quiten las sanciones. Y así vamos a estar todo el tiempo. Que le quiten las sanciones quienes no se las impusieron. Porque las sanciones no se las imponen la oposición, sino los demás países del mundo que lo castigan. Pero recuerde, doctor Fernando, que ahora que se está, pues, otra vez, reanudando el diálogo y tal, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, había dicho que si el chavismo se sentaba otra vez con la oposición, relajaría algunas de las sanciones. Eso incluye que Chevron, doctor Fernando, que todavía tiene una que otra operación en Venezuela, pueda, entonces, otra vez, pues, tener mayores operaciones en temas de exploración de petróleo en el país. Y por allí se dice que, entonces, tendrán nuevos permisos, que habrá otras operaciones exploratorias, etc., por parte de esa petrolera estadounidense. Por eso, pues, dicen que el chavismo se sentó nuevamente con la oposición. Muy bien, muy bien. El horror, el horror. Entre todas las barbaridades que se han cometido en Colombia, entre todos los espantos que hemos tenido que presenciar, este parece que me supera. La niña Dana Alzate fue abusada, asfixiada y abandonada en el río Chinchiná. Es un río que pasa ahí muy cerquita de Manizales. Para moverse a lo que era el aeropuerto de Santaglia de Manizales, hay que pasar por el río Chinchiná. El río Chinchiná. ¡Qué espanto! Esto no puede suceder. Es una pesadilla. Una pesadilla. Bueno, y esta otra. Cuatro mujeres abusaron de un niño de siete años. Sí, pero, pero... Pero, pero, Dios mío, es que puede suceder una cosa similar. Aquí están pasando, o se están desarrollando acontecimientos que uno no creyó que nunca pasaría. La falta del santo temor de Dios. La falta de educación. Un mundo sin principios. Una educación sin religión y sin Dios. Y ahí están los resultados. Esos son los resultados que estamos viviendo. Y les confirmamos que el hermano de Piedra Córdoba, Álvaro Córdoba, será extraditado a los Estados Unidos. O será otra farsa. O será otra farsa. Están resolviendo un recurso de reposición que no procede. La decisión de conceder la extradición no es un juicio. No es un juicio de valor. El país que extradita no dice yo creo que es culpable. En absoluto. Lo está pidiendo la justicia de un país con el que estoy unido por un tratado de extradición. Lo remito. Para que sea sometido a esa justicia. Y no más. No hay discusión. Bueno, aquí la plantean. Y Álvaro Córdoba sería extraditado a los Estados Unidos. O puede ser otra farsa. Para demorar, demorar y demorar. Y que no haya extradición nunca. Ni de Álvaro Córdoba. Ni de nadie.